Cayó el principal banco de startups del mundo, el Silicon Valley Bank, y empezaron una racha de bancos estadounidenses que generaron muchas dudas sobre el futuro, afectando a España y a nuestros bancos y al IBEX y a todas las bolsas del mundo. ¿Es este el momento que llevamos hablando unos años, que viene una crisis en el sector tecnológico? O sea, cuando miremos al pasado dentro de dos años, ¿recordaremos estos días como el titling point o estamos exagerando? Lo que ha pasado este fin de semana es otro gran ejemplo de lo complejo que es el mundo en el que vivimos, de lo hiperconectado que está y de lo fácil que es que cosas se rompan porque los sistemas no están preparados para todo lo que está pasando y lo rápido que está pasando. Para poner en contexto, seguro que habéis leído lo que ha pasado, pero de repente un banco relativamente pequeño, pero es el banco donde todos los grandes capitales de riesgo de Estados Unidos metían el dinero y se lo daban a las startups. Un amigo, compañero de inversión americano, se encontró el viernes con más de 250 startups que de repente tenían bloqueado el dinero. El banco estaba quebrando y todo el dinero de las startups... Imaginaos que sos un emprendedor, que estás fundado en una empresa y que de repente te cuesta muchísimo levantar dinero, conseguir los inversores y de repente el banco donde tienes el dinero, quebra de la noche a la mañana. Y cuando analizas lo que ha pasado, realmente el banco no estaba mal gestionado. Le habían dado un montón de premios a uno de los mejores bancos, yo lo conozco bien. O sea, bueno, tenía un, bueno, pues no lo voy a llamar ni siquiera error. Un mismatch había tenido mucho éxito en los depósitos y había invertido en unos activos demasiado largo plazo, no voy a entrar en mucho detalle. Hace una emisión y de repente alguien en un foro digital dice, grita fuego, y de repente sin fuego se prende fuego al banco. ¿Cuántas veces ha pasado? Esta peli la he visto ya muchas veces en los últimos años. ¿No esperas que le pase, no esperas que pase al SIG con BallyBank? Es que da igual, no da igual. Lo importante no es lo que le ha pasado al banco. Lo importante es el mundo en el que estamos entrando, donde la democratización del acceso a la información y la difusión de la información y el efecto de la información que tiene en el consumo de la información hace que muchas cosas que llevaban cientos de años o decenas de años funcionando de una determinada manera, dejan de funcionar. Y las dudas infundadas de unos pocos sobre la solvencia de un banco acaba con el banco. O sea, cualquier banco donde la gente salga corriendo del banco quiebra. O sea, no hay banco que resista esto. Entonces, lo que ha pasado este fin de semana, yo creo que es un ejemplo de lo mucho que tiene que cambiar todo. O sea, lo que acabas de enseñar, fenomenal para crear una empresa, pero hay mucha gente con muy mala intención que va a crear bots, que van a generar un montón de empresas falsas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una empresa de verdad y una empresa que no lo es? Imagínate lo que supone esto para los sistemas jurídicos occidentales. O sea, la prueba de la defensa o la prueba de la carga de algo de repente es fácilmente replicable por una inteligencia artificial. O sea, muchas cosas van a tener que repensarse. El sistema bancario para empezar. El sistema capitalista está fundamentado en un sistema bancario donde prestas 90 sobre 10. 10 de depósitos, 90 de préstamos. Si se van 90 de depósitos. Si de repente la gente se va a los depósitos, cualquier banco quiebra. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en la regulación, en la forma de difundir la información, de consumir la información, para empezar a integrar estas nuevas tecnologías? Esto ya lo hemos visto. El problema de lo que está pasando ahora es que está pasando demasiado rápido para que los sistemas reaccionen, yo creo que de forma eficiente. Hablas de cambio. Si de repente Bernardo vuelve a tener 20 años en 2023, estamos viendo, lo hemos visto antes, uno de los cambios más relevantes, o al menos que más rápido se ha implantado, ¿te dedicarías a algo relacionado con esto? ¿Cuál sería tu tema que dirías, me pondría a emprender con esto si hoy volviera a empezar mi carrera? O sea, yo siento que tengo una suerte increíble porque con 25 años en Estados Unidos trabajé en esto. Y de ahí viene mi pasión por esto. Sin ninguna duda podría hacer esto. Y de hecho, creo que lo que estamos viviendo ahora, para todos los que tenéis 20 años y 25 años, es todavía más grande de lo que hemos visto en los últimos 40 años. Es más grande que Internet, más grande que la transición al móvil, que las redes sociales. Yo lo equiparo a la electricidad. Hay gente muy importante, leía hace una semana un artículo de Tres Grandes en el New York Times, y lo equiparan a la imprenta. Esto que tú acabas de enseñar, las implicaciones filosóficas de lo que tú acabas de enseñar hoy aquí, son extraordinarias. Las posibilidades de creación de valor, de redefinición de modelos establecidos de negocio, de lo que tú has enseñado hoy aquí, son extraordinarios. Yo, vamos, de cabeza me lanzaba esto, si tuviera 25 años. Lo digo porque estamos hablando delante de un montón de jóvenes que van a tener que elegir su carrera. Yo creo que este puede ser una buena pista. Esto es una pequeña muestra de lo que os perdéis si no estáis en la Fundación y en su entorno, personas como Bernardo, que cada año están en todos los eventos. Gracias, Bernardo, por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.